En requisas de rutina, las autoridades encontraron al interior de un contenedor camufladas 14 tulas de luna negra, dentro de ellas 352 paquetes rectangulares prensados. La droga fue hallada por unidades de guardacostas en un bosque usado para el transporte de banano hacia Europa. La contaminación de la fruta exportada hacia Norteamérica y Europa sigue siendo uno de los métodos más usados para las bandas criminales para sacar la droga hacia los mercados internacionales. Esta mercancía estaría valuada en 26 millones de dólares y tenía como destino el puerto de Barcelona en España y, según investigaciones, pertenecía al Clan del Golfo. Según el reporte de las autoridades, este año han sido encontradas 14 toneladas de coca, 11 de estas salidas desde el puerto de Urabá.